Vámonos con mi gente de Sagitario, que alegría Sagitario, voy contigo, que representas el elemento fuego. Sagitario, tenemos aquí la primera carta, es la opresión. Esta carta tiene que ver con pensar antes de actuar. Dice que te has agotado y te has aislado y que es el momento de pensar más en ti. Veamos, la primera carta del tarot, la carta 3 de oro, 3 de oro. 3 de oro, 3 de oro, 3 de oro. Crear condiciones que te favorezcan. Si bien eres una persona que te va a dar el impulso, vas a tener el impulso para cambiar, hay algo que necesitas. Y es simplemente colocar las cosas en orden, ordenar tu vida. Hay algo que tiene que ver con el extranjero que no se va a dar ahora en este momento. Pero las condiciones están cambiando a favor. Por ahora es importante manejar las cosas que tienes en el presente. Aprender que con esto que estás haciendo actualmente, te va a dar un resultado. Hay personas con problemas a nivel de la columna. Es importante en las mujeres hacerse un chequeo a nivel de los senos. Los hombres de este signo, un golpe de suerte, una oportunidad para avanzar y para irte a otras tierras. Vas a ver que hay personas que están apostando al bien, al bienestar en ti y que tú también tienes que hacer todo lo posible. Vas a tener una conexión espiritual y esta conexión mística a través de los sueños o a través de una revelación. Esto va a estar muy presente en los próximos días.